¿Podríamos hablar un poco de su padre? ¿Para qué? Para saber cómo fue que te afectó crecer sin él. ¿O qué habría sido diferente si es que tu padre hubiera estado? No habría sido diferente. Así es, crecí sin padre. Pero mi madre era madre y padre para nosotras. Mi suegra es una mujer muy fuerte. Tanto como sus hijas. Mire, ser fuerte es diferente a la confianza que otorga un padre, señor. Me refiero al hecho de que él la abandonó a una edad muy temprana. Y eso podría influir en sus relaciones con los demás. Mi problema con la confianza es solo con Onur. Señora, me gustaría que en este asunto de su padre, porque el hecho de que no tenga esa figura y el estar sustituyéndola con el señor Onur, podría estar produciendo un cortocircuito. Señor Onur, no creo que esté exento. Puede que usted tenga una figura materna dominante. Y eso puede formar un sesgo en usted hacia las mujeres. ¿Entiende? Qué lindo niño, bebé, eres tú. Eres un amor, mi vida. Ya llegué, madre. Ah, ay, 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 ya viste quién llegó. Ya llegó más, mi amor. Sé que es difícil, hija, pero no te acerques demasiado. Está bien, entonces te dejaré con la abuela. Ay, hija, mira qué contento se puso de verte. Mira aquí, mi amor. Mira aquí, mi niño, hermoso. ¿Estás muy contenta de que tu mami ya llegó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas, hija? ¿De dónde vienes? Hoy tuvimos cita con el terapeuta. Ah, ¿y funcionó de algo, hija? La verdad, la terapia es muy interesante, pero me confundí un poco, madre. ¿Y qué te dijo? Me dijo que mi desconfianza hacia los hombres quizá, bueno, podría ser por culpa de mi padre. ¿Por culpa del Yildirim? No puede ser. Lo más probable es que no confíe en los hombres por culpa de él. Hija, no sé qué decirte. ¿Madre será el destino de las mujeres de esta familia? Solo mira a Gulza. Mi hermana siempre está discutiendo con mi cuñado y a veces se dejan de hablar. Yo hago lo mismo con Onur. Y Emir también crecerá sin padre. ¿Por qué iba a crecer sin su padre, Lale? Mi nieto tiene un padre, por suerte. No importa lo que decidas, él seguirá viendo a su padre. Emir no tiene que sufrir por eso. Lo importante es que se tenga presente a su padre siempre, hija. Además, tienes que entender, tu padre no se parece ni un poco a él, hija. Tu padre siempre fue un niño. Por eso yo me encargué de ustedes y fui madre y padre a la vez. Oye, la que está yendo a terapia soy yo, madre. No te sientas mal. No te preocupes, no me siento mal. Bueno, me tengo que ir. Seguramente la señora Ismael llegó, madre. Me llevaré su bolso. ¿Dónde está? Quiero que lo puse en el cuarto, Lale. Voy a revisar. Ven, bebé. ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué tienes, mamá? Le dijo... Que puede que lo que esté pasando sea por culpa de su padre, hijas. Es eso, entonces. Abuela, ¿mi papá te está molestando de nuevo? Hija, ¿por qué piensas eso, cariño? ¿Por qué lo dices? Te molestas mucho con papá. Pensé que te había hecho enojar. Ay, hija. No, amor. Ve, linda. Yo no estoy molesta por lo de tu padre. No te preocupes. También me enojo con tu madre y con tus tías. ¿Entiendes? Lale y Nergis también me hacen enojar, pero las amo. Y como con ellas, a veces me enojo con tu padre, pero eso no significa que no lo quiera. Mamá siempre se enoja conmigo. Ay, hija. No te enojes todos los días con mi nieta, por favor. ¿Escuchaste? Mi amor, ¿podrías traerle un poco de agua a la abuela? Sí, ¿y cómo la quieres? Del refrigerador. ¿Está bien? También ponle un poquito de limón y lo dejas al fondo. Está bien, abuela. Ya voy. Ahora soy la hermana de Mir también. No me tardo. ¿Segura que puedes hacerlo? Sí, abuela. Entonces, ven. Ay, hijas, esto me desconcierta y a veces pienso que, por mis errores, todas ustedes son así, siguieron ese mismo camino y fue por mi culpa. Tomaron malas decisiones también, porque donde quiera que va la más grande, las otras crías siguen ciegamente su camino. ¿No creen que sea por eso? Ay, ¿qué cosas dices, mamá? Mamá, no digas eso. Todas las cosas que has hecho han sido por nuestro bien. ¿En serio lo crees, hija? Claro que sí. Digo, yo también tomé algunas malas decisiones, pero estas decisiones me dieron a la niña del pelo dorado más bonita y no me arrepiento de eso. Ay, hija, ¿qué dices? El cabello dorado no tiene que ver con los curtuluces, es el cabello de tu abuela. ¿Qué tienes, hija? Oh, solo me duele un poco la cabeza, ya se me pasará. Voy a ir a ver a Gusá. Sí, ve a verla, a ver si puede con todo eso sola. Sí, mamá. Ay, mamá, ven, abrázame. Ay, mi amor, sí, abrázame. Amir estaba muy cansado, se durmió rápido. Lale, si te sentiste incómoda hoy, si quieres no vamos mañana. No hay necesidad de apresurarse. No, Nur, descuida. Es algo que tengo que hacer. Insistió mucho en que viniera para acá. ¿Y para qué? Serías turcas. ¿Qué quiere tan temprano? Estás aquí a esta hora, porque básicamente yo te pago el doble. ¿Viste? Ah, sí, ya me acordé. Qué bueno. Eh, ¿en qué puedo ayudarle, por cierto? Por favor, las escucho. Creo que ustedes dos son hermanas, ¿verdad? Esta señora no es mi hermana, ¿no? Bueno, es que somos consuegras. Pero, ¿quién cree que sería la hermana mayor de las dos? Por favor, díganos lo que piensas sin dudarlo. Adelante, no se preocupe. Ya, díganos. Ay, por favor. Por supuesto que pensó que eras mi hermana mayor. Solamente míralos. Díganos, por favor. Tú eres la mayor. Queremos escuchar qué piensas. Ay, ¿qué dice, por favor? Oiga, díganos para que escuche la mala realidad. Ay, pero eso es obvio. A ver, señoras, miren. Por favor, doctor, cállese. Por favor, volvamos al tema por el que estamos aquí y dejemos a un lado el asunto de la hermana mayor, ¿sí? Tenemos que enfocarnos en lo importante. Mire, el tema es que... Continúe. La escucho, por favor. Gracias. Soy Songul. Yo soy la madre de Lale y esta señora es la madre de Onur. Y no queremos que nuestros hijos se divorcien. Queremos que su matrimonio continúe, doctor. Sí, eso queremos. Lo deseamos muchísimo. Por eso el diagnóstico que usted proveerá será de mucha importancia, doctor. Espero que entienda la importancia. Entiendo. Pero hice el juramento hipocrático durante la graduación. Así que, si Lale y Onur no llegan a reconciliarse, yo no puedo hacer nada más. No le estamos pidiendo que dé un diagnóstico. No, no, eso es eso. No, no, jamás haríamos eso. ¿Cómo cree? Claro que no. Solo que tenemos algunas experiencias con nuestros hijos, ¿entiende, verdad? Y si los compartimos con usted, tal vez podría agregar otro marco a su pared de logros. Antes del tratamiento y después del tratamiento. ¿Qué le parece la idea, doctor? Continúe, señora. Soy todo oídos. Perfecto. Bueno. Anda, hijo. Ven. Entra en mi órbita. Date prisa que tenemos que hablar. Siéntate. Sé sigiloso. Porque las paredes tienen oídos en esta casa. Sé sigiloso, por favor. Ya entendí perfectamente, mamá. Por cierto, tengo una nueva idea. ¿A quién vamos a molestar ahora? Has hecho muchos planes últimamente. El estandarte de crueldad. ¿Por casualidad no desayunaste uranio o plutonio, señora Cruella de Vil, acompañado de una bebida llena de fuego? Ay, hijo, ¿pero qué quieres que haga? Cuando se me cargan las ideas, empiezo a trabajar al doble de lo que hago normalmente. ¿Eres consciente de eso, no? Estoy trabajando horas extra. Claro que sí, mamá. Pero también soy consciente de que no se pierde una oportunidad y se marca un gol. Aunque sea un pez gordo, siempre es un pez. De todos modos, no vayamos al grano. Vayamos a la felicidad. Claro, hijo, claro. Por cierto, también eres consciente de que ya no podemos separar a Honor y Lale, ¿verdad? Ya no podemos interponernos entre ellos. ¿Estás de acuerdo con eso? Claro que estoy de acuerdo, mamá. Si no podemos meternos, entonces lo que podemos hacer, mi amor, es llevar un troyano directo al enemigo, ¿no? ¿Te parece? De ninguna manera, mamá. De ninguna manera. ¿Dónde encontraremos un caballo para ir a destruir su casa? ¿En un centro comercial o algo así? Ay, hijo, era una forma de hablar. Lo acabo de inventar, por favor. Digo que podemos hacer un enemigo de alguien que ellos consideran un amigo. Mmm, qué cruel eres. Ahora vas con sus amigos. Y bueno, ¿quiénes son esos que consideran amigos? Ya te pusiste a pensar. ¿Seger? ¡Ay, la abuela! Ay, hijo, no. Ay, ya sé. Dije la primera que se me ocurrió. ¿Mi papá? ¿Qué hijo, Phyllis? ¿Phyllis? Ay, no, no. Eso no. No, Phyllis no puede ser un caballo de Troya. Apenas sí puede ser un elefante de Troya. Además, eso sería obvio. Sería toda una pena y le dolería mucho. Y la verdad, primero me gustaría conocer al que le va a sugerir eso. Porque yo no voy a hacer que te quede bien claro que no me voy a atrever. Segundo, más vale que lo olvides. Así que piensa en una tercera opción. Hijo, tranquilo. No le vamos a decir nada a Phyllis. No te preocupes. Enviaremos a papá. Hay que enviar a papá. Hay que enviarlo a la boca del lobo y dejar que lo hagan trizas. Hijo, vamos a hipnotizar a Phyllis. ¿Entiendes? No podemos. No podemos. No podemos influir en su persona. Si podemos adormecer su enorme brazo, nos consideraremos afortunados. No creo. Me estoy volviendo muy buena en hipnosis. ¿No te das cuenta? Sí creo. Pero, ¿estás segura? ¿Es definitivo? Debo difundirlo. Porque nos convertimos en la dirección general del fracaso. Ay, hijo, confía en mí. No tengo a nadie más en quien confiar. Mamá. Hijo, baja la voz. Acuérdate que aquí las paredes tienen oídos. Te pondrás muy contenta con la desgracia de los demás. Y mucho. Eres cruel. Muy mala. Celosa. Reveladora. Y un poco bajita. Y como nota adicional, tienes un lunar en la cara que la verdad no le encuentro sentido. Ay, perdón. Te juro que he sido iluminado ahora. Eso me afecta mucho. Me callo. Phyllis. Toda tu vida ha sido una mentira. ¿Me oyes? Se robaron el asiento de tu esposo. Y se lo dieron a Onur así nada más. Tus niñas tienen derecho a sentarse ahí, hija, por favor. Mi papá está de un lado y las bebés del otro, entiende. Por favor, una de ellas quiere una carrera y yo terminé muy mal por culpa de Onur y Lale. Por favor, entiéndeme. Son muchos problemas, te lo ruego. ¿Sí, bebé? Phyllis. Tendrás que interponerte entre Onur y Lale. Pero ellos siempre deberán verte como una amiga. Nunca revelarás tus verdaderas intenciones. La verdad no creo que pueda. Verás que se delata. Perdón. En la primera oportunidad, separarás a Onur y Lale. Y se divorciarán. Todo está justificado para este propósito. ¿Me oyes? La carrera de Erol. El futuro de tus bebés. Nuestra felicidad. Incluso la felicidad del mundo depende de eso. Ay. Rrrr. Ay. Rrrr. Separar a Onur y Lale. Rrrr. Y sobre todo, nunca recordarás que nosotros te ordenamos nada de esto. Nunca. Despertarás cuando chasque mis dedos. Tres. Dos. Uno. Rrrr. Soy una niña cruel. Destruiré el matrimonio de Onur y Lale. Juro que los voy a acabar. Haré lo que esté en mis manos para destruirlo. Bien hecho, mamá. Bien hecho, mamá. Acabamos de creer un monstruo. Bienvenida. Feliz que nos hayan. Te ves un poco apagada, no sé, de caída. Si te trabajamos un poco más, y me refiero a tu persona, conseguiremos lo que queremos. El agotamiento hace que uno se rinda. Escuche, ¿usted cree que podamos tener un día de descanso, doctor? Sí, porque necesitábamos respirar, pensar en otras cosas, doctor. Exactamente, Mortingen. Dije Mortingen, pero no es porque subestime esto, es un término técnico utilizado en terapia. Lo usamos mucho entre amigos. Tendremos solo un día de descanso. Claro, el fin de semana, o sea mañana, irán juntos a Agba, ¿qué les parece? ¿Agba? Exacto, vayan allá, a ver si floreció el lugar, si llegó el verano, si el corazón puede abandonar al ser amado. Vayan a comprobarlo. Les vendrá... Ese sujeto siempre inventa algo nuevo. ¿De dónde sacó la idea de ir a Agba? Lo sé, Honor. Él tiene que decidir lo que hacemos en un fin de semana, entonces. Existen los derechos de los pacientes. ¿No lo crees así? Por supuesto que los hay, o ¿por qué no lo sabría? ¿Estamos obligados a hacer lo que él quiera, entonces? No. Pues no lo vamos a hacer. No haremos lo que él dice. Además, ¿cómo lo sabrá? Le diremos que sí, listo y ya. Exacto. Además, ¿cómo va a saber si fuimos o no? ¿Es tan listo como nosotros? ¿Nos va a equipar con un GPS? Sí que me sorprendiste, Honor. Te felicito. Es una buena solución. Y yo a usted, señorita Lale. Porque a pesar de todo, usted siempre ha sido muy obediente. Te lo agradezco. De nada. Bueno, podemos concluir que está totalmente hipnotizada. Mamá, ¿está inconsciente ahora? Estoy segura de eso. Muy segura, hijo. Esta ida, puedo decir con seguridad que Phyllis hará todo lo que le digamos. Lo que le digamos, entonces puede hacer que Adriana Lima salga de una foto o tal vez que Sharapova venga hasta acá. Pero no digas tonterías, hijo. Por favor, intenta ser serio durante dos minutos. Recuerda nuestro objetivo. Concéntrate, hijo. Phyllis deberá acercarse a Honor y Lale como si fuera su amiga para que así pueda separarlos. Ella los separará diestra y siniestra. Se van a divorciar, aunque me pregunto si su magnífico corazón y su dulce disposición se lo permitirá. ¿Crees que pueda hacerlo? No te preocupes, hijo. Créeme. Phyllis se volvió mala. No hay nadie más mala. Eso espero de verdad. No hay nadie más mala. ¿Qué me ves, idiota? ¿Tengo algo en la cara? Hola, Phyllis. ¿Cómo estás, linda? ¿Te sientes un poco mejor hoy? Los buenos mueren jóvenes. No hay necesidad de ser estúpido. ¡Qué horror! Oye lo que dice. Creo que le gustó el estilo gótico. ¡Qué barbaridad! Hasta se vistió de negro y la cara toda blanca. ¿Qué tiene? ¿No es así como siempre me he visto? Ay, no puede ser. Pues claro que no, mujer. Mamá, ¿qué pasaría si le digo que parece un fantasma con todo eso que se puso? ¡Shh! No, cállate. ¡Cállate! Ni siquiera lo pienses, hijo. Y, bueno, Phyllis. ¿Ya estás lista para tus deberes? Dame las coordenadas de Honor y Lale, por favor. No puede ser, papá. Viene para acá. Te juro que nos descubrirá con las manos en la masa. Se dará cuenta de Phyllis. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola a ti también, hija. Phyllis. Hola, ¿cómo estás, de grito? Espero que el sol brille para usted siempre. Que todos sus días pasen placenteramente. Espero que siempre esté bien. ¡Aleluya! ¡Amén! Ojalá, hija. Claro que sí, ojalá, ojalá. A todos nosotros. Serias turcas. ¿Qué tipo de charla fue esa, mamá? ¿Tú crees que la vieja Phyllis regresó? Ay, hijo, por favor, eso no es posible. Claro que no. Él no tiene ni idea de todo esto. ¡Ah! Ah, sí, claro. Eso está perfecto. Qué buena idea les dio, la verdad. El terapeuta tuvo una muy buena idea. Pero claro, es una muy buena idea, hijo. Muy buena idea. Ve y pasa todo el tiempo que quieras con Lala y revivan sus sentimientos. Además, es el lugar perfecto. El mar, la arena... ¿Y qué más, Fikret? El mar, la arena y... ¡Ah, periódicos! ¡Eso! ¿Cómo se me ocurre preguntarle a un hombre que ya está más que rezagado en ese tema? Olvida lo que te dijo tu padre, hijo. Todo saldrá perfecto, amor. ¿Terminaste? Mamá, Lala y yo tomamos una decisión. Ah, me parece perfecto. Ya empezaron a tomar decisiones juntos. Significa que la terapia está funcionando, Fikret. Exacto. Mamá, papá. Lala y yo decidimos no ir a Agba. ¿Por qué, hijo? ¿Cómo dijo? Creo que no te escucho bien, hijo. Dile algo, Fikret. Mamá, escuchaste bien. Si vamos a Agba, será tiempo perdido. En otras palabras, no servirá. ¡Ay, hijo! ¿Por qué dices eso? Claro que sí. Papá, será peor si lo hacemos. Solo nos vamos a lastimar. Nada cambiará. Di algo más, por favor, Fikret. Hijo, pero ¿qué le van a decir al terapeuta? Al fin de cuentas, lo están viendo por órdenes de la corte, ¿no es cierto? Ya pensamos en eso. Lala y yo diremos que fuimos a Agba. Da igual, eso es lo que vamos a hacer. Nos vemos, papá. Hijo. No te quejes, Fikret. No todavía. Tienes que encontrar una solución. ¿Y qué puedo hacer? ¿Se supone que debo resolver todos los problemas? ¿Qué soy, Einstein? Exacto. Somos el cuartel general de las mentiras y las noticias sesgadas. Estamos contigo, Serife. Los titulares, Serife. Ay, gracias, señor Herol. Señora Betul, pues procedo. El terapeuta envió a Onur y a la señora Lale a Agba. ¿Por qué, Serife? No hagas preguntas estúpidas, por favor. Nos mandó para renovar su amor, para reconciliarse. Es muy difícil de entender. Su amor. Para renovarlo. Exacto. Ay, se me está moviendo el piso. Creo que se me bajó la presión. Algo me está pasando, Herol. Mi cabeza está girando como una rueda. Bueno, espero que tengamos buenas noticias dentro de poco. Sí, espero que recibamos buenas noticias. Siempre celebramos sus fiestas y festividades. Ojalá que todo salga como quieren y muchas gracias por tomarnos en cuenta. En serio. Hola. Hola. ¿Dónde nos quedamos? En que mamá se estaba desmayando. Ah, Lale y Onur le dijeron al doctor que iban a ir a Agba, pero la verdad es que no van a ir. Lo engañaron. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir con eso, Topo Amateur? No hables con acertijos. ¿Se van a ir o no, entonces? Explícate. No, no van a ir. Eso es lo que estoy diciendo. Solo van a decir que van a ir. Ninguno de los dos quiere hacer ese viaje, además. Que les cuente dormir en la misma cama. Que ya se divorcien. Eso espero. Ya sé, qué noticias. Creo que te cobraré una moneda de oro por eso. Sí, Linda, te enviaré un emparedado si tienes suerte. ¿Esta es su red de inteligencia? Si preguntamos a los cuervos, recibiríamos mejor información que esta. Pero me alegro por ser y fe. Ha encontrado gente como ustedes para exprimirles lo que pueda. Ya no sé si estar contento o asustado por esto. Prohibido estar contento. Por lo menos hasta que Lale y Honor por fin se separen. Bien por él. Conoce muy bien su profesión. Sí, mamá, pero es que no están dispuestos a ir. Hace rato llamaron y dijeron eso. Bueno, ya son adultos. Creo que no pueden obligarlos. Pero qué barbaridad. Ay, no puede ser. Pero no pierdas la esperanza. Te ruego, por favor, que nos digas todo lo que escuches, todo lo que pase, Quiero saberlo de inmediato. No puede ser, señoras. Me convirtieron en terapeuta de 24 horas. No creo que haya una tarifa para esto. Ay, por favor. ¿En serio? ¿No es como cuando vas al hospital y luego vas por segunda vez a mostrar los resultados de la prueba al médico y no te cobra? No son los resultados de una muestra de orina. Soy un doctor del amor. Mi tiempo es dinero. Pero funciona como un medidor. Como taxi, tres liras cada uno. Por supuesto, señor. Sí, claro. Sin embargo, no estamos avanzando nada en este caso. Y la verdad, a este paso, dudo que consigamos lograr algo. ¿No cree? ¿Por qué lo dice? Mire, doctor. La ley onur no van a ir realmente a Agva. Solo lo van a engañar. ¿Engañar? Así es. Ellos se van a mentir, doctor. ¿Con qué quieren eso? No se preocupen. Yo me encargaré. Muy bien. Tomé el tiempo. Tres minutos, treinta y siete segundos. Segundos. ¡Ay! Estoy segura que no cobrará por esto. La sesión no ha terminado todavía. Aún queda tiempo. ¡Ay, qué avaro! No puede ser. Pero le dijimos que iríamos. ¿Por qué es tanta su obsesión, ah? ¿Doctor Pinar? Ah, hola, señor onur. ¿Cómo está? ¿Cómo está la señora Lali? Eh, bien. Lali está aquí, a mi lado. Bien, aquí estoy. Ah, qué bien. Están juntos. Lo que es bueno. La razón por la que lo llamo es por el viaje carán a Agva. Le dijimos que iríamos. ¿Por qué nos está vigilando? Señorita Lali, siento una tensión en su voz. ¿Le molesta algo? No, no. ¿Por qué iba a estarlo, doctor? Me voy de vacaciones con mi esposo. No hay razón para estar así. Solo me relajaré. Bien, muy bien. Quiero que me envíen fotos de cuando estén descansando en Agva. Es para... El progreso de su estado psicológico. Señorita Lali, señor onur. Bien, aquí estoy. Sí, doctor. Ah, entonces sí están ahí. Eh, para que sientan que estoy ahí, envíenme fotos, su ubicación, y será como si hubiera viajado con ustedes. Entonces, ¿quiere que le enviemos fotos de los dos juntos? Creo que no hay problema, aunque, no sé, tenemos que enviarle la ubicación. ¿Por qué hay problema con eso? ¿Qué es lo que pasa? No hay problema, escuche. Mire, al fin nos vamos a relajar y a pasarla bien. Porque los teléfonos, eh, los teléfonos nos pueden distraer, comprenda, doctor. Por eso la decisión de, eh, no llevar teléfono. No queremos teléfonos. En esta época, no llevar un teléfono, a ver, digamos, que fueron a nadar. O a caminar en el bosque. Si algo les pasará a alguno, ¿quién se va a enterar? Doctor, ni de broma lo diga. Bueno, creo que tiene razón. Bueno, trato hecho. Entonces, esperaré sus mensajes. Este es un paso muy importante en el progreso de su tratamiento, así que no lo eludamos, por favor. Doctor Pinar, siendo así, entonces me despido y que pasen un muy buen fin de semana. Espero que se diviertan. Saludos. Mi nombre es Pinar. Esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Quieres? ¿Qué tienes? ¿Y esa cara? No es nada. ¿Es por el asunto de Koray? No te preocupes. Nosotros nos encargaremos. ¿Y cómo van a hacer eso? Quiere 300 mil liras para poder rescindir el contrato. No te preocupes. No te preocupes a eso. Hallaremos una manera. Tengo una idea, hermanita. Podemos dejar que la señorita Hurriyet haga algo al respecto. Y al final acabará debiéndonos. Ay, ya quité esa cara. Ya llegué, chicas. Dejen de secretearse. Por fin. ¿Cómo te fue, mamá? Estoy agotada. Van a ir a AFA. ¿No está bien? Aunque aún hay algo más. Termínate esa leche. Ya viene, papá. Tómatelo. Por tu luz no vendrá a esta casa. Ah, ¿y Koray? Creo que debería venir a tomar el té. Aunque no sé. La verdad no sabría qué ofrecerle. Ojalá pudiera decir que es un vago como el marido de esta, ¿verdad? Pero por fortuna... ...que sacaste la lotería con este. Muy bien, hija. Muchísimas gracias. Tomásame, cuéntalo. 260, 170, 180, 200, 205, 206.50 centavos. 206,50 centavos. 206,50. Kurtulú, cuéntalo. Tú también. Samet, lo contaste toda la mañana. Yo lo conté cinco veces y tú también cinco veces. No debemos contar tanto el dinero. Perderá su abundancia. Ay, es que no sé, Kurtulú. Tengo la sensación de que se multiplicará cuanto más se cuente. ¿Qué puedo hacer? Es mi esperanza. Sí, como cuando frotas el fondo de la caja, va a salir un genio como el de la lámpara de Aladino. No, deja de preocuparte. Mejor hay que agradecer. Estamos ganando bien. Ya quita esa cara. Nos está yendo bien, Samet. Por favor. Sí, eso espero. ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que pagarle a Coray? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Tienes razón, Samet. ¿Qué sé yo? Mira, Kurtulú, cuando estaba en la escuela, mi especialidad eran las matemáticas. Y a este ritmo calculo que 300,000 menos 206.50 centavos. No, no podemos. Te juro que me dará un infarto porque según este cálculo, no podremos liberar a Nargis hasta que tenga 60 años. No es justo. Espera, ¿qué edad tendré cuando Nargis tenga 60? Ay, no, eso es mucho. ¿Qué hacemos con este dinero? ¿Ponerlo en el banco para ganar intereses o qué? Samet, lo mejor es jugar en la bolsa. El mercado es buena idea, pero hay un problema. No lo entiendo si tú sí lo hacemos. Sí, lo entiendo. Pero digo que primero comencemos a trabajar como chofer, como personal de limpieza o en una cocina o algo así. Podemos tener un salario, seguridad social, transporte. Podemos conseguir todo lo que ya sabes. ¿Qué te parece? Bien, Saló. Con este dinero que ganamos ni siquiera puedo ir a casa. Y todavía hablas de recobros nocturnos y otras cosas. Por favor, ya cállate. Bien, en ese caso tenemos que pensar en grande. Samet, hay que dejar el tema por la paz. Descansemos un rato de esto, por favor. Por favor, ¿puedes hacerme solo la mitad? Serías turcas. Ay, niños. Tengo sueño. Me iré a la cama si me disculpan. Abuela, quédate otro rato. Ay, no, hijo. Quédense ustedes, tortolitos. Yo ya me voy porque tengo mucho sueño. Hasta luego. Buenas noches, descansa, abuela. Buenas noches, abuela. Nos vamos en un rato. Descansa. Buenas noches, buenas noches. Y pórtense bien, ¿eh? Dulces sueños. También me voy. Me voy a la cama. ¿No vas a ir a dormir? ¿Te vas a quedar viendo televisión? Honor, quiero quedarme un momento más. Además, todavía no estoy cansada. Y estoy pensando qué vamos a hacer. ¿En qué estás pensando? Oh, ¿cómo que en qué? ¿En lo de Agba? Pero a ti eso ni siquiera te importa. Ay, Lale. Mira, la verdad no podrá importarme menos lo de Agba. A los hombres no les interesa aquello que a las mujeres sí les interesa. No voy a decir nada, pero... Ay, ya basta. Por favor, no lo hagas, Honor. Por favor, no comentes nada. Anda, alista tus cosas y a dormir, Honor. Sí, lo voy a hacer. Me iré a la cama. Pero me iré siempre a parar mi maleta porque no voy a ir. Pero tú puedes empezar a hacerla. No te preocupes por mí. Aunque vas a terminar hasta mañana. De eso estoy muy seguro, completamente. No me muero por ir a ese lugar, Honor. Si tú no vas, entonces yo tampoco voy. Pero si vamos, tenemos que inventar alguna mentira. Por supuesto que eso me preocupa. Pero a ti ni siquiera te importa. Mientras me ignores cuando estoy parado frente a ti, te aseguro que no me importará nada, Lale. Sí, bien, entonces no nos enfademos. Continúa como estás. Podrías volver loco a cualquiera, ¿sabías? ¿Eso crees? ¿Eso crees? Al menos espero que con esto reacciones. Perdón por venir tan temprano, pero te juro que por más que quise, no pude dormir en toda la noche. Ay, me pasó lo mismo. Yo tampoco pude dormir nada. Además, fue bueno que llegaras a esta hora y así podremos desayunar y hacer una lluvia de ideas. Sí, mi presión está todo lo que da. Todo está fluyendo. Hicimos lo que pudimos y contratamos al terapeuta. Ya sé. Y espero que no se eche a perder con estos niños tan pocos. Buenos días. Bienvenida, señora Songul. Gracias. Buenos días. Buenos días, cariño. ¿Qué más podemos hacer? ¿Recurrir a la policía para obligarlos? Podrían escoltarlos hasta allá. ¿Policía? No sé, ¿la policía? ¿No crees que sería exagerado? Pues solo tendrían que obedecer a los oficiales. Tal vez podríamos hacer que unos actores fingieran ser agentes de la ley y se los llevaran. Ay, mujer, eres de armas tomar. Oye, sí que me das miedo. Muy bien, señoritas. Disculpen, ¿podrían pasarme las aceitunas? Por favor. ¿Qué más te gustaría hacer? Algo que involucre a Emir. Sin duda que involucre a Emir. Así es. Exacto. No hay nada que no harían por Emir. Disculpen, señoritas. Podrían pasarme la mermelada también. ¿Cómo podemos usar a Emir? ¿Tienes idea? Lo secuestraron. Ruego que no, pero digamos que fue secuestrado y llevado a Agba. Claro, digamos que fue secuestrado y llevado a Agba. Eso es estúpido. Mejor no. Disculpen, señoritas. ¿Me pasan el queso? Ay, cómo molesto. Toma, no, piquita. ¿En serio estás arruinando de tu capacidad de concentración? Ya deja de molestarnos, por favor. Por cierto, digo, ¿no creen que deberíamos contarle a mi madre sobre este tema? Ay, no, creo que ya dije algo estúpido, ¿verdad? Todo lo contrario. Es una gran idea, piquita. Sí, eso es mejor. Hay que involucrarla a ella. Yo te sirvo, mi amor. Ten, cómetelo. Si lo merece por esa genial idea. Exactamente. ¿No crees que le notizamos demasiado? Porque al parecer ya se le fueron las cabras un poco. En mi vida quise tener una nuera como esta. Quería una nuera que tuviera una caja de Pandora en cuestión simple baúl llena de cosas inservibles y tiernas. ¿Caja de qué? De Pandora, de Pandora. Que pudiera hacer travesuras, armar un escándalo. Y mira, ahí está, ya la tengo. Las suegras esperan bordados, almohadas o encajes de sus mueras. No calumnias, mamá. ¿Quién querría cajas como las de Pandora? ¿Crees que este mal planteamiento ya terminó por confundirnos? Por favor, hijo. Dejen de hablar entre ustedes. Ustedes dos, cambien de lugar. Ahora, mi amor, vamos a hablar de la relación que hay entre Lale y Or... ¡Basta! Ya examiné los planes para Honor y Lale. Y ahora tú eres mi maestra, ¿verdad? Reprobada. Y no vuelvas a hablar hasta que yo te lo diga. ¿Reprobada? ¿Cómo? Sí, ella es la responsable de todos los planes. Ella es la que ha hecho todo. Veamos el plan juntos primero. Disfrazarse. Drogar. Hacerse pasar por la niñera y ponérselos a alguien. Serías turcas. ¿Qué eres, una animadora en un hotel? ¿Qué son ustedes, el dúo de graciosos o qué? ¿Qué son estos planes? Ahora, enterremos esta basura en la historia. Y abramos nuevas páginas en sus corazones. Ay, no. De ahora en adelante serás conocida como Darth Vader en lugar de Feliz. Feliz. Feliz, esta no eres tú. ¿Quién demonios eres? Soy tu conciencia, linda. No puedes ser mala con la gente. No olvides lo mucho que te agradan Lale y Honor. Lale es tu mejor amiga. Lale es mi mejor amiga. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Está desapareciendo la hipnosis. Feliz. Duerme. Linda, debes separar a Honor y a Lale. Erol se encargará de la compañía. Duerme. Duerme. Feliz, piensa en tus bebés. Piensa en el bebé de Lale, Feliz. No funciona. Creo que tenemos que balancear un reloj como una piedra de molino para poner a dormir a esta cosa. Cállate, cállate. Feliz, mira esto. Vas a separar a Honor y Lale. Erol será la cabeza de la compañía. Duerme. Lo dudo. Te juro que no va a dormir. Se queda despierta. No se duerme, mamá. Necesitamos algo que coincida con su tamaño. Algo más grande. Se dormiría si le pegamos. Hola, señora Betul. La señora Yildiz va a ver a Lale. Va a presionarla para que vaya a Agba. ¿Hola? ¿Hola? Tienes que terminar, Yildiz. Concéntrate en tu objetivo. Puede lograrlo. Al parecer, ya regresó. Ya está funcionando. Por fin funciona. Creo que tienes razón. Funcionó. Creo que sí. El poder es evidente, ¿verdad? Niños. No hablen, por favor. Ustedes dos. Cambien ahora de lugar. Esto es excelente, perfecto. Se siente muy bien. Qué agradable. Por favor, disfruten el momento, muchachos. Qué gusto verlos aquí. Ah, sí. ¿Qué ocurre? Ay, hija, ¿cómo que qué pasa? Así es como te crié, cielo. Mi comentario no fue por eso, madre. Lo que quiere decir es que le sorprende mucho verlas aquí juntas. Básicamente es eso. Ay, niños, sabemos que van a ir a Agba. Así que quisimos venir a ayudar a cuidar a Emir. Tranquilos. Con la ayuda de todas, nos aseguraremos de que nuestro Emir se divierta. ¿No es así? Ah, ¿irán a Agba? ¿De dónde surgió esa idea? Ah, pero bien. Adelante, adelante. Abuela. Escucha, abuela, la verdad es que... Eh, no teníamos planes, pero después de hablarlo, creo que no iremos. Tenemos muchas cosas que hacer. Tengo una reunión en la empresa muy importante en estos días. Y debo trabajar. No hay escuelas, viernes y solo tienes una clase. Hablé con el señor Soner y tú eres libre, hija. ¿Soner? ¿El señor Soner? ¿Hay algún otro Soner que no conozca? Ya hablé con tu secretaria, Honor. Tu reunión ha sido pospuesta para el lunes. La contraparte no puso objeción, así que no te preocupes. ¿De verdad? Ay, sí, claro, hijo. No tienes nada de qué preocuparte. Muy bien. Emir estará bien. Pueden ir y divertirse. No tienen nada de qué preocuparse. Pueden irse tranquilos. Eh, abuela Smith, la verdad es que... Íbamos a ir, eh, pero... Nosotros lo tuvimos que cancelar. El negocio, no puedo. Ay, por favor, no lo pospongan, hijos. Si fuera yo... Si me... Mi salud lo permitiera. Iría con este hermoso clima, no me preocuparía. Ya ven, deben ir. Vayan mientras puedan, hijos. ¡Suscríbete al canal!